Mi nombre es Priscila Molina, soy arqueóloga, curadora de arqueología de los museos del Banco Central y curadora de esta exhibición titulada Un pasado entre líneas, manifestaciones rupestres en la cordillera de Guanacaste. Nos encontramos en las faldas del volcán Viravalles, que es un sitio llamado Altamira, en el cual se encuentran más de 100 rocas grabadas que tienen diseños muy particulares. En la zona se encuentra una red de lagunas interconectadas que es posible que tengan una relación con una iconografía muy particular que tienen estas rocas, como por ejemplo las oquedades y las líneas de puntos o de oquedades también que se conectan con espirales. Esta iconografía es muy específica de la zona, es muy difícil encontrarlo en otras zonas asociadas a los volcanes y es posible que esto tenga alguna conexión con toda la red de lagunas interconectadas que se encuentra en la zona.